A todos Sinaloa, primo Y arriba la sierra viejo Báilele comayo, báilele, báilele A todos Sinaloa, alejando El amor que se adhina El amor que se adhina Y a todos El amor que se adhina Es fuerte y angustura Como siempre es el fruto Es grande y angustura Creemos en la historia Su hermosa capital El siglo a de Leib Y ahora el surata ¡Bárenme, compañeros! ¡Ajo, que la mejor a la costa! ¡Juntos! ¡Eso viejo! ¡Ajo, ajo, 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 ajo Sus campos señalaban un peor a la extensión Curiosos y sorpresa, la vida, la redón Recuerdo de Costa Rica, enamorado al lado En la tierra volando, recuerdo de un pasado Arriba Sinaloa, le canta con la paz Sus perros son bonitos Bienvenido, Juliaca ¡Sinaloa!